¿Qué es la familia? Cada familia es única y el tipo de relación que se establece entre las personas que la conforman puede ser muy diversa. La familia es el área principal donde nos desarrollamos como personas, por lo tanto lo que sucede en ella y la manera en que nos relacionamos entre los miembros de esta afectará la forma en que nos relacionamos con los demás. Por eso te ofrezco algunos consejos para generar relaciones positivas y adecuadas en tu familia. Comunicación Una buena comunicación consiste en escuchar a los demás, asegurarnos de que el mensaje ha llegado adecuadamente y estar dispuestos a escuchar a la otra persona. Respeto Las relaciones familiares deben basarse en el respeto. Es importante que si queremos inculcar respeto, seamos ejemplo como educadores. Comprensión y empatía El mayor problema en las relaciones familiares es la falta de empatía o la comprensión de la postura del otro familiar. Caemos en el error de pensar que lo que yo siento es más importante que lo que los demás sienten e incluso que debería valorarse más nuestra opinión o preferencia o nuestra posición de la verdad. Es importante comprender que cada persona vive su realidad de forma única. Lo que para mí es correcto o es la forma adecuada no tiene por qué serlo para la otra persona. Fomenta entre los familiares confianza, sensación de seguridad y comunica de forma adecuada. Dar y recibir positivo No basta con eliminar posibles discusiones o momentos de tensión. Es importante generar emociones positivas. Al igual que en la pareja y en el entorno familiar, si no encontramos algo que nos haga sentir bien lo que nos guste, es más probable que comencemos a alejarnos de los demás y las relaciones se vayan enfriando. Resolución de conflictos y llegar a acuerdos Normalizar que las discusiones ocurrirán en muchas ocasiones, pero siempre existen formas efectivas de abordarlo. Es importante dejar que las personas se expresen y den sus argumentos. En ocasiones no será posible llegar a un acuerdo. En estos casos es mejor dejar la discusión y esta también es una forma de resolverla. Límites Muchas veces resulta difícil poner límite a los hijos por miedo a que se enfaden con los padres. Sin embargo, debemos recordar que esta es una tarea especial para los padres. Los niños deben aprender a aceptar un no por respuesta. Al comienzo se enfadarán con los padres, pero es algo que les beneficiará en el futuro. Afecto La demostración de cariño es fundamental para una persona, sobre todo si son parte de nuestra familia. No te prives de demostrar cuánto los quieres y lo importante que son para ti. Trata de reconocerlos cuando hacen algo bien y felicitarlos por sus logros. El estímulo positivo es fundamental para crecer en un hogar feliz. Recuerda, sin una familia el ser humano no se desarrolla fácilmente con armonía. Tampoco le es fácil realizarse en plenitud. Y es que en este núcleo social se aprende de amor, fortaleza y seguridad. Lo cual contribuye a que cada persona se convierta en un ser independiente, autónomo, seguro y con capacidad de decisión. Cuando generes estos cambios, verás que los beneficios actúan de forma inmediata. Y tus hijos verán en ti el faro al que les guste acudir cuando necesiten algo de luz en las dificultades. ¡Suscríbete al canal! Gracias.